y muy buenas mis felinos y felinas y estamos aquí en otra de estas demos vale he hecho hace rato una me apetece hacer otra rapidita de estas cortitas creo que cortitas me huele como a fuego bueno a ver ah vale que se está acabando el butano que bien como a fuego vamos a probar qué tal está este juego no sé si es que utiliza envidia o lo que sea vale somos esa pava no estamos jugando y estamos jugando la play 1 referencia play 1 vale hostia que no se note como eran los juegos de la play 1 en aquella vale vamos para adelante a ver x para atacar ok no podemos hacer nada más porque estoy pulsando otros botones y nada ah vale el triángulo es bueno triángulo la y yo perdona para memorizarme el este de los botones digo x la x es el cuadrado y todo lo demás pues eso que es o arcos vale vale esto va así no ok vale es que me lo he imaginado eh x doge 12 12 vale o sea esto es el mítico giro no a ver el t y el t y el t esto no esto no creo que sea el t y el t que el t y el t y el t tío el l l t cual es ah vale esto es el l l t vale esto es el l t pues no se que he gastado ahí antes a ver que hay más por aquí lb vale la magia de hielo perfecto el l o sea el l1 es la magia la magia de hielo vale perfecto esto que es me imagino que será matarles antes de tiempo vale corre 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 huepe ahí venga perfecto lo he matado antes de tiempo eh genial a ver esto que son cristales vale perfecto me hace espada eh parezco cloud cloud de fina fantasía a ver esto que es eh bombas me imagino que hacen esto venga oh me lo imaginaba muy fuerte muy fuerte a mira las bombas las tengo ahí vale 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 ahí abajo tengo incluso las flechas y las llaves ok y a ver aquí que hay l o sea pulsar este no este vale que tengo que hacer ahora ah vale y no vale me transporto ok what eh eh ah vale se te ha crasheo se te ha crasheo el juego que putada y yo digo se me ha roto el ordenador tío otra vez no por favor tío otra vez no vale amigo vale amigo vale amigo vale amigo ya lo entiendo la chica vale se le crasheo el juego la chica se echa a dormir ¿no? y eh sueña cabrón el de atrás sueña con que está en el juego bueno con que está en un mundo parecido al juego vale 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 oh tiene un escudo le ha parecido un escudo de la nada pero vale vale vida va me da la vida no falta esto que hace mira me he fiado a poco o nada uh me he fiado a poco o nada a ver estoy aquí eso es una bomba ¿no? vale son dos bombas ¿esto que es? no se oye pues está bonito el juego empezaba así en plan medio ridículo y y estaba bastante bonito eh no se que hace eso serán técnicas ¿no? es que me da miedo me da miedo pulsar el botón vale ¿puedo teletransportarme? si puedo teletransportarme perfecto me da miedo pulsar el botón para malgastar la técnica que creo que era el L1 voy a intentar usarla con esto a ver ok vale se se recarga que bueno hay uno más por ahí ¿no? si mira ahí está ven aquí cheque oh hay una bomba venga perfecto vamos para casa espera espera mierda otra bomba buena ¿no? no se que me ha dado bueno esto resiste bastantes golpes eh vale a ver aquí me he dejado algo aquí me he dejado algún esto esto me he dejado esto es muy Isaac ¿no? pero muy Isaac pero muy a lo bonito a mi pesar muy a lo bonito bueno a mi pesar no a pesar de la gente que le gusta Isaac es igual wow esto vale esto es una especie de ¿no? de santuario que te llenara toda mi vida esto ¿what? he dado toda mi vida a cambio de hacer no sé algo de puta madre un puzzle a ver puzzle vale no sé será así supongo no ok vale está chupado oh que chungo tío bueno ¿esto qué es? what ah vale 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 ahora quito más ¿no? vale vale era como un aumento de poder vale 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 a ver wow wow te digo yo eh me has golpeado pero no te ha servido de nada por aquí vamos para acá está chulito el juego es la verdad que me estoy enganchando de la manera más tontamente posible esto hay que decirlo vale dame la vida eh ¿por qué traspasa tu mierda eso? padrón eh jefe vamos a por el jefe venga directamente vale no sé por qué me da que me caigo si así que vamos a ir bien grito infernal uh hostia hostia cuidado eh eh cuidado hace hace tres golpes ¿no? no hace dos vale hace tres que perro hace tres ah que buena muy bonito y ese final es no sé me ha gustado es muy en plan si si te matan que yo creo que el jefe final te tenía que matar por cojones porque te quitaba un huevo de vida o es que también he ido muy a saco y no lo he visto es como si te matan te despiertas no como que es un mal sueño ¿no? en ese momento es un mal sueño que guapo me ha gustado muy bueno muy bueno si señor así se hace una demo bonita preciosa y pensándolo todo eh bueno aquí pone ¿no? la expediencia final del juego más habilidades más ítems más combinaciones una historia que me parece genial la historia ahora no tiene historia prácticamente gameplay no sé lo que será gameplay en sueños por lo que entiendo yo tarará más niveles no más jefes porque solo me imagino que solo es esta primera parte y he ido corriendo además prácticamente bueno y más historia misiones etc muy bueno muy bueno así me gusta así me gusta puedes ir al kisscard al kissstarter y nada eh tengo que decir me ha gustado el juego me ha gustado es o sea he ido un poco rápido ¿no? he ido un poquito a lo rápido a a lo sencillo y y por qué no podría intentar matar al jefe otra vez voy a intentar voy a ir hasta el jefe y matarle ah mira que todavía hay más cosas bueno pues gente aquí estamos justo estoy preparado tengo buena tengo buena no sé si lo puedes aquí está tengo buenas armas ¿no? R bueno no sé y luego tengo una habilidad vale aquí está esta que no sé lo que hace no la he probado todavía vamos a probar si le consigo vencer tengo lo del tiempo ¿cómo se hace lo del tiempo? que no vale vamos para allá hostia esa técnica o sea eso que acabo de hacer con los puños es nuevo también lo he comprado había una tienda por ahí vaya que bien uno me golpeó haciendo gilipollas primero oh venga ya tiene que estar a una distancia y epa esa no me la esperaba esa sí que te dio y te ha dolido ¿verdad? ¡Olé! perfecto ¿qué pasa si le venzo? vale pues si le venzo no es que no sé que no sé que hace esto what ah me imagino que esto será manera de desbloquear cosas digo yo sí ¿no? lo he desbloqueado ahora soy maestro en esto que no sé lo que es en puñetazos o sea puede o sea encima joder hay de todo ¿eh? ¿qué? ¿gasto 5? ¿5 a la vez? ah no 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 que hay que gastar 5 ¿vale? no pues sé o gastar hasta 10 así que hola ya está gastado vale gente esto ha sido no sé cómo se llama Mariana el juego se llama Mariana perfecto bonito y para toda la familia espero que os haya gustado he conseguido vencer al jefe que es lo que quería antes he ido muy a saco sin a saco sin pensar ni nada y nada gente espero que os haya gustado la demo Mariana me ha gustado es bonita es mítico o no como Isaac y este tipo de juegos pero no sé tiene un encanto bonito hasta la próxima chau chau